Buenos días, buen día a todos, buenos días a todos. Si os parece empezamos ya este webinar que va orientado a la industria 4.0. A los últimos años hemos visto donde la automatización de procesos en el sector industrial y en particular en el módulo de envase y embalaje pues ha sido un elemento fundamental que todas las empresas pues están llevando a cabo la mejora competitiva mediante automatizar procesos y es por eso que hemos planteado un poquito esta sesión que es muy práctica, que la veremos de mano de tres empresas que las tres son socios del clúster desde distintos ámbitos. De un lado pues veremos a TIE Smart Factory que gestiona temas de software interconectando procesos industriales. Veremos también por parte de KUKA, una empresa de robótica como los finales de línea y distintos puntos del proceso como ya están pues automatizando y dando esta mejora al sector y finalmente pues tendremos a IES Vision que por parte de, mediante el control de visión artificial pues pueden también mejorar la calidad y automatizar pues procesos que antes pues eran más manuales, ¿no? Y bueno, esperemos que sea una sesión muy práctica con todas las empresas también comentar que desde el clúster impulsamos no solo jornadas sino también proyectos y que la gracia es que bueno, que las empresas se conozcan y aprovechen estas sesiones para inspirarse, para ver cosas nuevas, para conocerse y bueno, que os sea útil para que después también os podamos acompañar, si es el caso, en gestionar proyectos, ¿no? Solo a modo de gestión de la sesión, como sabéis, pues todos los micros cerrados, cada ponente pues obviamente cuando se conecte pues que habla el micrófono, también las cámaras apagadas y así pues damos más protagonista a los ponentes, es decir, que los ponentes podéis tener la cámara abierta y haremos las tres presentaciones seguidas y al final de todo pues haremos un turno de preguntas que podéis utilizar el chat para gestionar un poquito todo lo que son las preguntas o las relaciones que tengáis. Entonces, empezamos ya con Paul Barceló por parte de TIE Smart Factory que nos hará una ponencia muy interesante que es, que la hemos titulado El mundo cambia la industria también, casos reales de industria 4.0 y nos explicará distintos casos de clientes donde esta digitalización ha aportado este valor añadido importante en los procesos productivos. Así que Paul, a 20 minutos y adelante. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Voy a probar si se comparte la pantalla. Primero de todo, si no hay problema. Vale, ¿se ve perfectamente? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Primero de todo, quería agradecer sobre todo al Cluster de Packaging por la jornada que nos permite realizar y lógicamente un honor compartir esta sesión con Cuca y con AIS, con Josep Amedie y con José Racionero que al final, quieras o no, nos vamos encontrando dentro de lo que son los proyectos a industria 4.0. Primero de todo, la primera frase, ¿no? El mundo cambia, la industria también, casos reales, como ha dicho Alex, presentaremos diversos casos reales de implantaciones o pequeñas implantaciones para optimizar según qué procesos, ¿no? Antes de todo, lo que sí que empezamos nosotros también con una pequeña frase de digitalizar es saber para decidir, decidir para mejorar juntos hacia la industria 4.0. Ya sabemos que hablamos de la industria 4.0, pero a veces nos encontramos que el 80% de las industrias que existen actualmente, sobre todo en el Estado Nacional, aún tienen el primer paso que es digitalizar. Y entonces, pues vamos con este proceso para al final ir juntos hacia la industria 4.0 que abarca muchas cosas. En este sentido, primero una pequeña presentación de nosotros, quien está ahí, tecnologías aplicadas a la información, nos dedicamos a la gestión y captación de datos de la planta de producción, llevamos más de 20 años en el sector, o sea que no somos nuevos venidos, que queremos aprovecharnos de un nicho de mercado para poder ganar dinero. En este sentido, llevamos muchos años, pasamos la crisis del 2008 y estamos pasando actualmente esta, o sea que esto nos ha permitido un poco llegar a más de 36 países con más de 250 plantas alrededor del mundo, sin ningún tipo de problema. Para daros pequeños ejemplos, algunos que pertenecen también a Packaging, a WITESOLA, FON Packaging, con la Martina, a Riuset, IPE, ¿no? Y Mondelez, porque también haremos un ejemplo de Mondelez, que creo que la conoce todo el mundo, aunque no sea del mismo sector, pero luego veremos un poquito más detallado, porque los casos que nosotros vamos a hacer no son específicamente de Packaging, pero sí que tenemos diferentes particularidades, porque al final la producción es bastante transversal, que se puede aplicar en cualquier tipo de industria, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos un poco, ¿no?, que qué hacemos, ¿no?, que realmente realizamos, pues al final no deja de ser un... Somos fabricantes y desarrolladores de software, ¿no?, de gestión de plantas de producción. Y nos englobados dentro de todo el epígrafe de sistemas MES, o sea, a partir del sistema MES surgen diversas particularidades, o podemos realizar diversos softwares para cada casuística de cada industria, ¿no? En este sentido, aquí tenemos cuatro ejemplos de cuatro sistemas estandarizados, lo que es Q-Plant Smart Factory, un sistema MES, para la gestión íntegra de la planta de producción y su visualización en tiempo real. Luego tenemos el Q-Plant Mind Management, que es básicamente un G-Mouse, gestión integral del mantenimiento, correctivo, preventivo, predictivo. Quality Asurians, que nos dedicamos un poquito más al tema de la calidad, ayudamos a complementar las normativas, automatizando procesos, normativas de 2001, 22000, las que tengáis, ¿no?, en ese sentido, en cada compañía. Y luego un último detalle, que es el Q-Plant Time Attendance, que no deja de ser el control de horarios de toda la planta de producción o de todos los operarios de la planta, pero lo hemos ido un poquito más allá y también realizamos lo que es el control de acceso de clientes, control de acceso de proveedores, o inclusive alguna vez hemos tenido que hacer algún desarrollo para desarrollar, ¿no?, o controlar lo que son los camiones, a qué muelle deben de ir, no deben de ir, desde oficina, para que esté todo controlado al 100%. Dicho esto, vamos a centrarnos un poco a la temática de lo que es el webinar. Pues presentamos aquí diferentes casos que vamos a realizar, SAPLEX, Pipex, Lernodit y Mondelez, diversos casos que, como hemos dicho antes, al final la solución es bastante transversal, veremos que Mondelez exactamente no es packaging, ¿no?, quizá, pero sí que tiene algunos aspectos, en el caso que vamos a presentar ahora, en el cual puede ser aplicado a cualquier tipo de industria. Si empezamos, Renolid, ¿no?, al final Renolid es una empresa que se dedica a la impermealización, ¿no?, sobre todo enfocada a terrazas, piscinas, para suelos, ellos crean bobinas, entonces ellos creaban, pues al final cada cambio de bobina, tenían que cortar la parte de merma y esa merma la tenían sin reutilizar, ¿no?, la tenían sin control. Ese no control hacía que la tuvieran que vender y siempre tener que comprar materia prima, ¿no? La idea que se nos surgió y que, valorando con ellos, podía ser una parte muy importante, era la trazibilidad de esta merma y de todos los residuos que tenía en la planta. Entonces, por una parte, incidimos en hacer un control exhaustivo de todas las jaulas que tenían donde ellos colocaban un tipo de merma en concreto, siempre la misma merma, y esa misma merma la utilizaban en unas trituradoras para colocarlas en Big Bag y con esta merma que realmente ya tenían, pues, seleccionada y apartada con sus características gracias a la trazabilidad que teníamos mediante QR o mediante código de barras, podían hacer reutilización y realizar un proceso más sostenible, incorporar ese tipo de merma a una nueva producción. Todo esto nos ha ayudado, pues, tener un proceso más sostenible, tener la trazabilidad de todo el residuo y, sobre todo, ¿no?, un beneficio para la empresa que era la reducción de la compra en materia prima, ¿no? Sigamos al siguiente caso, un caso bastante más, una empresa que quizá por nombre no sea conocida, pero es una de las empresas más importantes en la elaboración de bolsas de basura en España. El 50% del mercado nacional es absolutamente suyo. Si vais a un mercado, encontraréis este tipo de bolsas, son bolsas realmente de calidad, ¿no? Ellos tienen una casuística a nivel de operativa que tiene dos fases bastante separadas, ¿no?, separadas pero que van conjuntas. Una es la parte de extrusión, donde ellos elaboran a partir de materia prima una bolsa medio gigante, ¿no?, que la guardan en una bobina, ¿vale?, y esas bobinas va a la parte de confección donde se elaboran los cortes y la inclusión de las nansas, ¿no?, para tener la bolsa de basura. Vemos que elaboran al final un paquetito es así y luego hacen el packaging mediante máquinas de cuca, por dar un ejemplo, ¿no?, de la conversión que podemos tener con otras compañías, ¿no? Una de los problemas que tenían en este tipo de bolsas, porque la calidad es una cosa muy importante y son bolsas que no se rompen, era el grosor del material a la hora de la extrusión, ¿no? Este grosor de material podía tener problemas, ¿no?, que nos podía generar algún tipo de problema de paros en el proceso productivo en la parte posterior que era la de confección. Entonces, al no poder tener controlado qué tipo de grosor tenía el material, porque al final generalmente era bastante estándar o bastante lineal a intentar hacer el máximo de bobinas posibles, a veces colocaban algún tipo de bobina y tenían que estar constantemente atentos a la fase posterior de confección para tener controlado de que, oye, que no se pare, etcétera, ¿no? ¿Qué elaboramos? Por una parte, pues un micrómetro, un micrómetro que nos hacía una radiografía de todas las características, de todos sus límites que incorporamos dentro de la información que tenía que tener aquella bobina para así después, cuando ellos directamente hacen la planificación de qué bobinas deben incorporar en la línea o para las órdenes de fabricación correspondientes, pueden visualizar si aquella bobina tiene algún defecto para luego decir, oye, pues vamos a colocar una persona aquí porque esta producción nos va a salir un poco con paros de proceso porque tiene defectos de forma o mínimos defectos de forma en el grosor del material y reducir en este sentido los tiempos de paros del proceso y sobre todo el control en la calidad del proceso. Este caso en concreto va ligado también a un caso específico de RFID dentro de la planta de producción de SAPLEX, ¿no? Aquí lo que queríamos controlar ese control de trazabilidad del proceso que producimos, estábamos diciendo que incorporábamos lo que era información de la radiografía, ¿no? Lo que tenía la bolsa para que luego lo puedan ver arriba también, ¿no? Cuando instalan la bobina en el proceso de confección. En ese proceso de confección pensamos una idea de la implantación de un TAC RCID dentro de lo que es la parte exterior de la bobina y de esta forma podíamos automatizar un poco el proceso, ¿no? Tener a una persona que tuviera que estar picando, cuál es la bobina que pertenece a aquella orden de fabricación, etc. Muy simple, colocamos un lector en la parte inferior, conectamos el TAC que ya lleva toda la información que va relacionada con aquella bobina y en ese sentido tenemos una trazabilidad totalmente desasistida porque no necesita un operario para hacer este tipo de gestión y la generación de un pocayote para evitar que aquella bobina que pertenece a una orden de fabricación en concreta no coloque en otra. Si vamos al siguiente caso, nos vamos al grupo Mondelez, ¿no? No hace falta hacer mucha descripción de lo que realiza Mondelez porque seguro que la gente se ha comido alguna vez una oreo, ¿no? Pues bueno, son fabricantes afinalmente de alimentación, ¿no? Ellos tenían un tipo de problemática con el tema de la gestión de competencias, ¿no? La gestión de competencias al final no deja de ser el control de todos los operarios que pueden trabajar en un lugar en concreto porque tienen las competencias para trabajar con una máquina o el control de las EPIs o inclusive trasladado al mundo actual que estamos haciendo ahora pues oye, mira, el control del COVID por protocolo de empresa realizarlo de una forma exhaustiva pues oye, cada seis horas hay que pasar un control de temperatura para confirmar que el operario esté correctamente bien, ¿no? y no tenga fiebre pues nosotros con nuestro sistema podemos incorporar una obligación de hacer, ¿no? este tipo de temperatura para tener registro y etcétera, ¿no? y que la compañía tenga al 100% la seguridad de que sus trabajadores tienen sus competencias. En este sentido desarrollamos un sistema de gestión de competencias este sistema podemos ver un pequeño ejemplo a grosso modo donde tenemos todos los operarios en una parte de la izquierda que trabajan en nuestra compañía con los diferentes cursos, ¿no? o elementos que tienen que desarrollar o tener los trabajadores para poder desarrollar su trabajo puede ser de un mes, puede ser de un día puede ser simplemente una notificación todo eso normalmente lo lleva recursos humanos ¿cómo lo realizamos? dentro de nuestro sistema al final todos los operarios que van a trabajar con un terminal o en un lugar de trabajo tiene que registrarse para saber qué actividad va a realizar lo controlamos mediante RFID a través de una tarjeta típica de crédito, ¿no? de crédito, pero una tarjeta RFID y al darse de alta en el sistema primero al querer generar qué actividad va a realizar el operario que puede ser a nivel de limpieza o mantenimiento pues tenemos diferentes opciones que aquí vemos en rojo que no tiene este tipo de competencia para poder desarrollar ese trabajo que la competencia está caducada y tiene que actualizarlo lo más pronto posible o tiene la competencia, ¿no? cuando cliquea a realizar este tipo de competencia puede ser que sea un curso de 3-4 meses entonces ya quedaría el aviso o puede ser simplemente un vídeo, un PDF, un Word una notificación lo que sea necesario para desarrollar su lugar de trabajo ¿qué hemos conseguido desarrollando este sistema que ya está implantado, ¿no? en Mondelez reducir a cero los accidentes laborales el último año parece sorprendente pero podemos decir que realmente es un caso de éxito, ¿no? sin lugar a dudas si seguimos con Mondelez queríamos también, ¿no? incidir en el tema de los silos porque al final los silos es una parte importante a nivel general de todas las industrias y una de las cosas que tenían a causa de silos porque ellos tienen diversos, muchos materia prima, ¿no? distribuida en diversos silos y cada orden de fabricación tiene una materia prima X ¿qué les pasaba? que al no tener controlados estos silos por una parte cuando querían descargar es posible que en una orden de fabricación se quedaran sin materia prima es un problema porque tienes un paro constante de línea y cambia una orden de fabricación no es tan sencillo o también a la hora de confirmar para que aquel material realmente corresponde a aquella orden de fabricación, ¿no? una cosa de las que desarrollamos para ellos fue colocar sensores en todos los silos y crear un monitor para su visualización pueden haber mil monitores pero os enseñamos uno como ejemplo, ¿no? los diversos silos que tenemos situados que hemos podido coger toda esa información podemos controlar los kilos podemos determinar alertas directamente cuando algún silo está bajo mínimos enviar notificación a producción enviar notificación a compras según lo que necesite cada compañía, ¿no? al poder generar este pequeño control de sensores y también incorporar, ¿no? lo que es códigos QR y códigos de barras para controlar que aquel silo que vas a utilizar realmente corresponde a la orden de fabricación pues tenemos tres mejoras muy importantes muchas más, ¿eh? pero si no, no acabaríamos muchas no acabaríamos nunca pero al final es mejorar al 100% en el OE porque gano productividad no evito los paros de línea y entonces produzco más en menos tiempo y luego una de las cosas más importantes que ellos tenían tres trabajadores para realizar este tipo de trabajo ahora solo trabajan uno, ¿no? bueno, una reducción de personal beneficio claramente, ¿no? como último caso os quería presentar Pipex, ¿no? la Auray ellos fabrican lo que es tubo coarrugado sobre todo para el tema de cablefacción en suelo radiante entonces es un producto muy voluminoso en el cual necesitas un almacén enorme ¿vale? y ellos, una de las particulares que tienen que les genera, pues, éxito es tener controlado, ¿no? todo el proceso productivo a nivel de órdenes de fabricación bastante hecho a medida para cada cliente, ¿no? entonces, ellos tienen más de 3.400 etiquetas entre tubos, cajas, palets dentro del proceso productivo o sea, ¿qué les pasaba? que ellos descargaban todas las etiquetas cuando tenían que hacer un día de producción las bajaban a producción desde oficina entonces, estas etiquetas se pierden las órdenes de fabricación se pierden se colocan erróneamente eso genera una pérdida de material dentro del almacén porque tampoco tenían controlado el almacén y luego envíos incorrectos, ¿no? toda esta casuística que parece lógica de tener que realizar la vemos no solo en esta compañía cuando realizamos nuestro caso de éxito sino en muchas de las compañías que existen actualmente en el mercado ¿qué generamos? la primera y más básica, ¿no? obtener la etiqueta cuando se necesita no tiene más secreto que generar en aquellos procesos de línea una máquina de etiquetaje para que me salga la etiqueta cuando realmente se debe de colocar nosotros dentro de nuestro sistema tenemos un editor que nos permite sin ningún tipo de problema poder modificar todas las etiquetas que tenga la compañía podemos poner código QR código de barras lo que sea necesario, ¿no? en ellos particularmente se utiliza mucho el QR porque luego aunque no es nuestro target lo que es tocar el tema de almacén desarrollamos un pequeño software ¿no? para que controlar todo aquel material que existe y que sale directamente del packaging, ¿no? del paletizado final a colocación mediante QR para saber en qué piscina está para saber que exactamente la trazabilidad de todo el material pues de esta manera hemos perdido directamente la pérdida de material ya no la tenemos dentro de almacén tenemos todos los envíos incorrectos evitados, ¿no? o sea, controlamos todo el tema de los envíos toda la gestión de las OEFs está hecha a medida ya no tienen que bajar papel todo el control de la trazabilidad evitar todo el etiquetaje erróneo y por último evitar el envío de palets como ya había comentado esta sería un poco toda la explicación general de todos nuestros casos de éxito como he dicho no es un caso exclusivo solo de packaging sino son pequeños casos que son transversales y que realmente nos podemos encontrar en cualquier compañía de packaging ¿no? sin más os dejo mi nombre mi email mi número de teléfono si queréis un poquito más de información sobre nuestras soluciones a vuestra disposición y muchas gracias a Alex por poder participar en esta jornada ¿no? Muchas gracias Paul por compartir todos estos casos de éxito como hemos visto mediante la trazabilidad pues podemos controlar mejor los procesos en todas estas distintas compañías y a ver a Tai pues poder compartir toda esta información ahora pasamos del mundo del software al mundo de la robótica por parte de Julia Amadier que es Business Developer Customer Goods en KUKA Iberia nos va a hablar sobre cómo la robótica resuelve hoy el packaging del futuro en concreto en un caso real vamos a hablar como veréis de alimentación pero no de alimentación a las personas sino alimentación de los animales de compañía y que también es un negocio muy importante y vais a ver también pues por lo que respeta a la robótica cómo también se pueden mejorar las plantas así que Josep tú a 20 minutos y endavant gracias gracias Alex buenos días a todos y muchísimas gracias al Cluster por invitarnos a estar aquí y compartir con vosotros este caso de éxito ¿de acuerdo? estoy compartiendo la pantalla como veréis más adelante vamos a hablaros de una aplicación innovadora en el sector alimentación de animales de compañía antes permitidme un pequeño paréntesis para explicar quién es quién es Cuca quién somos nuestra central está en Alemania en Augsburg recientemente pues cumplimos el 120 aniversario concretamente en el 18 y aquí veis un poco un mapa ¿no? de figuras llegamos casi pues un poco más de los 14.000 empleados pues hace muchos años que ya la empresa se internacionalizó ahora mismo con más de 40 oficinas aquí vemos que uno de nuestros productos Cuca no solo fabrica robots tiene otras soluciones para industria 4.0 como transporte autónomo conectividad y debajo en la parte inferior veis cuáles son nuestros mercados estratégicos ¿eh? alguno de ellos ha sido el natural desde los inicios como auto aeronáutica y otros pues han ido incorporando la robótica a medida que la tecnología ha sido necesaria ¿no? como vamos a ver en el caso que a continuación os voy a exponer como el e-commerce o los bienes de consumo y por supuesto el sector sanitario por hacer un zoom y centrarnos en el mercado nacional en Iberia en imagen veis nuestras oficinas que incluyen una fuerza importante de de posventa de atención al cliente en cuanto a servicio y para atender a todo el parque de robots que hay instalados en en España que es bastante elevado la central de KUKA Iberia está situada en Vilanova Vilas del Tru y por finalizar pues algunos hitos de la historia de de KUKA KUKA la emprendieron los dos innovadores y empresarios Joseph Keller y Jakob Napit de ahí las dos K del nombre de de KUKA la A es de Augsburg porque la empresa se inició en Augsburg uno de los principales negocios al inicio de de KUKA fue la fabricación y el y el reparto de gas acetileno cuando no llegaba la electricidad para alumbrar las las ciudades este negocio pues les permitió innovar en otros campos como el de la soldadura aquí vemos pues como expertos en soldadura los el señor Keller y Napit empezaron a automatizar la soldadura para crear para fabricar ayudar en la fabricación de estos camiones y más adelante esto les llevó a entrar al mundo del del auto y fabricar la primera pinza de soldadura para el grupo Volkswagen si nos vamos a la nueva era pues en en el 73 sobre finales de los 60 35 de 70 KUKA lanza el primer robot completamente eléctrico no con tecnología hidráulica o neumática sino ya con motores eléctricos ya en 2013 2015 en ese en esa continua innovación de de KUKA siempre cubriendo las necesidades pues lanzamos los primeros robots colaborativos y sensitivos lo que nos lleva a la robótica móvil que en los próximos años pues cada vez vamos a ver un robot más cerca de las personas y haciendo aplicaciones colaborando en aplicaciones que incluso a día de hoy todavía no nos estamos imaginando y un por quitaros un último lanzamiento pues una nueva familia de las muchas que tenemos en nuestro porfolio que es el nuevo robot IONTECH sobre todo mejorando su versatilidad su productividad y teniendo en cuenta el tema energético seguro para ser respetuoso con el medio ambiente algunas de las referencias con las que trabajamos en diversos sectores alimentación retail sector médico en algunos de ellos con solución estándar y otros con solución muy muy customizada por ejemplo a día de hoy nos podemos encontrar en algún hospital y nos están haciendo alguna prueba algún TAC o algún proceso de radioterapia y ahí vemos un robot de color blanco que en realidad es un KUKA un KUKA Insight y por supuesto en el mundo del auto prácticamente con casi todos los grandes padres si nos centramos en la aplicación que os queremos contar hoy se trata de resolver la automatización del final de dos líneas para producto pet food para alimentación de animales ¿qué reto nos encontramos con esta aplicación? pues en primer lugar es un final de línea que está resuelto de forma completamente manual y claro el cliente la empresa productora pues quiere no solo mantener esas cuotas de volumen de producción sino que las quiere mejorar como dato os diremos que en cada dos segundos una de las líneas entrega una bolsa más adelante vamos a ver cómo son estas bolsas de producto alimentario lo cual si nuestra idea es recoger la producción de estas dos líneas cada segundo cada segundo tenemos una bolsa entregada que hemos de empaquetar lo vemos más más adelante por supuesto cuando hay una manipulación manual los humanos con todos nuestros sensores la calidad está bastante garantizada cuando vamos al campo automático hay que garantizar esa calidad pues con sistemas de visión y con sistemas mediocríticos ¿de acuerdo? máxima flexibilidad por no decir el cuarto pues también este era uno de los terceros segundo y primer requerimiento del cliente ¿qué significa? que hoy tenemos unos formatos pero a futuro pues tendremos otros que a lo mejor el departamento de marketing aún no nos ha pasado estos formatos peso dimensiones materiales vais a ver porque este punto es importante lógicamente tiene que ser un sistema competitivo y compacto el layout es el que es no sobran muchos metros cuadrados en casa de nadie y elegir la última y la mejor tecnología pasando por la robótica y la visión como veremos más adelante además con el plus de dedicar a los operarios algunos de ellos con mucha expertise en el proceso dedicarlos a tareas de mayor valor que manipular bolsas o cajas en el final de la vida dicho por el cliente ¿de acuerdo? si nos vamos al mercado es sorprendente el negocio que mueve el mercado de alimentación para animales muchas de estas cifras son de de la asociación nacional de fabricantes de alimentos para animales de compañía y solo en España pues se calcula que hay más de 28 millones de animales de compañía ya veis que la tasa porcentaje por hogar es elevada y es un mercado que mueve una facturación anual de unos 1200 millones con 1700 empleos directos y solo en España hay 12 plantas 12 grandes plantas algunas de ellas nacionales algunas de ellas pertenecen a grandes grupos y un dato también sorprendente es que desde España sabíamos que éramos un fabricante y distribuidor importante para alimentación no solo de Europa sino del mundo para personas pues en este caso también para los animales hasta alcanzar la cota del 30% del valor del mercado global el 50% producto producido en España para animales de 50 millones si vamos a la a la empresa por temas de confidencialidad pues no diremos nombres pero nos podemos imaginar una empresa tipo que fabrica alimentación para animales en torno a la fabricación de alimentos para animales también va a ser muy importante por supuesto calidad que sean alimentos equilibrados variados y apetecibles por el animal colabora muy estrechamente con veterinarios nutricionistas bioquímicos investigadores de la conducta animal ese es el día a día en esta empresa vital va a ser la seguridad y trazabilidad a lo largo de todo el proceso que es también producto alimentario y una adecuada información para el propietario del animal es una empresa con un alto porcentaje de innovación a los mismos niveles del sector alimentación personal el sector de alimentación animal también en la vanguardia del I más D muy comprometida con el medio ambiente y recuperando un punto de lo que os he comentado de que era importante tener presente los formatos de hoy y los del mañana pues es un hándicum importante saber que esta empresa produce para otras marcas entonces es una planta productora para terceros con lo cual la adaptabilidad a formatos tiene que ser muy 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 elevada porque aunque disponga de su propio departamento de marketing para lanzar algún producto propio pues siempre va a tener que adaptarse a productos de terceros vamos al producto el producto lo estáis viendo en la imagen inferior es un producto que en definitiva son bolsas de material flexible además con varias soldaduras el fin de estas soldaduras es que tenga una buena apariencia en el punto de venta y sea fácil su transporte y además sea un paquete estable vamos a ver que alguno de estos paquetes llega hasta 4 kilos además en forma de cuña recalcamos mucho esta forma porque no es una caja rectangular que podamos manipular más o menos ya con una cierta previa experiencia es un formato irregular y complejo en su manipulación en cuanto a referencias existentes como punto de partida son unas 250 combinaciones que implica cambios en formatos en peso que podemos ir de los 70 gramos a los 4 kilos en materiales color es decir la innovación no solo afecta al producto sino lo sabemos muy bien en el clúster sino que afecta también al pack por muchas razones si vamos al sistema antes de empezar a ver en imágenes cuál fue la solución adoptada con robótica lo primero que hace falta en estos casos es tener un diagrama de flujo claro del proceso en esta fase ya contamos con la colaboración de Voltec Voltec es un integrador KUKA forma parte de nuestra red de integradores KUKA System Partner y la propuesta de Voltec fue tras analizar el proceso que contemplaba la formación de la caja que vamos a ver más adelante de cartón esta caja de cartón va a incluir las bolsas mediante un picking de robots a continuación tenemos la paletización de estas cajas y finalmente el retractilado del palet para que este esté listo para expediciones se plantearon dos escenarios dos posibles tecnologías y soluciones para automatización principalmente de las bolsas ¿de acuerdo? una vez las bolsas dentro de las cajas ya hemos dicho que es una manipulación donde hay más experiencia y no es tan compleja para para perdón para hacer el picking en la sujeción de las de las bolsas había los escenarios A y B en el escenario A cuando hablamos de un posicionamiento mecánico es que el robot va a buscar la bolsa una vez esta ha sido colocada en un cangelón o en una mecánica con una posición conocida ¿de acuerdo? y en el escenario B la solución es que el robot mediante una cámara de visión fuera a buscar las bolsas en modo dinámico y al final la solución adoptada fue una de estas dos no sin antes haber analizado mediante simulaciones y aportando desde KUKA todo nuestro know-how gracias a haber recopilado un montón de aplicaciones cuál era el robot más adecuado incluso la cantidad de robots si uno dos o tres y no menos importante la posición del robot para que el alcance del robot sea el correcto para la manipulación y además los tiempos de ciclo no olvidemos que tendemos una bolsa por segundo pues sea la correcta y la contractual en definitiva aquí vemos una imagen del porfolio de robots vamos desde robots de 3 kilos hasta robots de 1300 kilos y abajo vemos una imagen del software de simulación que siempre en fase de estudio y ingeniería o de oferta nos ayuda a saber cuál robot será más indicado antes de empezar el proyecto la solución adoptada fue la que veis en pantalla decimos que en esta solución hay como dos aplicaciones robotizadas en una la primera es en la que resolvemos el encajado en la imagen de nuestra izquierda el encajado significa que hay unos robots cogiendo las bolsas al final de los dos escenarios el A y el B se adoptó el B es decir que el robot de una forma dinámica iría a buscar la bolsa en movimiento encima de una cinta y la pondría en la caja gracias al sistema de visión que vemos más adelante la segunda parte de la aplicación es el propio final de línea cuando estas cajas ya contienen la bolsa de producto petfed y son cerradas por la correspondiente precintadora estas cajas deben ser paletizadas entonces la segunda parte de la aplicación es el paletizador de cajas aquí vemos ya el sistema resuelto de forma automática pero es fácil imaginarnos pues un montón de operarios en diversos turnos realizando todos estos trabajos manuales en los que habría aspectos muy interesantes que analizar como por ejemplo el tema ergonómico y el tema de evitar lesiones por procesos muy repetitivos por parte de los operarios como os comentará más tarde mi compañero José Racionero y también ha indicado Paul la robótica se sincroniza con otras disciplinas y una de muy evidente y muy necesaria para este proyecto y además una tendencia es el tema de la visión artificial en este proyecto se decidió el uso de cámaras 3D porque la vemos aquí en la parte superior derecha hay hasta dos cámaras por línea en cada línea tenemos a dos robots el uso de cámaras 3D se decidió versus otras tecnologías de cámara porque es una cámara que a la que le es más fácil identificar el objeto como vemos en esta imagen superior derecha evitando reflejos tintas especiales colores que puedan ser bien o mal interpretados y son cámaras más inmunizadas para declarar la luz ambiental cambios de luz ambiental las cámaras en definitiva miden la bolsa y pasan esta información al robot y es el que va a buscar la bolsa exactamente en su punto de agarre para llevar la bolsa a la caja si nos vamos al apartado de encajado de bolsas aquí vemos algún diagrama de arquitectura a nivel de automatización aquí vemos el robot con su control y cabe destacar pues las diferentes tecnologías que se han usado en el robot no es poner un robot y ya está hay mucha tecnología y mucho software de desarrollo detrás entre las varias tecnologías utilizadas para sincronizar el conveyor con la bolsa y con el movimiento del robot una de las tecnologías utilizadas ha sido el QCAV conveyor tech y además para si recordamos en la imagen anterior tenemos dos robots que tienen que repartirse la carga eso significa que por una cinta nos viene el producto embolsado para la carga para repartir la carga en estos dos robots hemos utilizado la tecnología QCAP y control ¿de acuerdo? Seguimos de la segunda parte que es el es el paletizado en el sistema de paletizado decimos que es un sistema muy versátil porque una vez vienen las cajas y y se encargan al robot para que el robot de una en una o de dos en dos pueda formar el palet es todo un sistema muy muy flexible ¿qué nos permite este sistema? nos permite por un lado dejar una pila de palets vacíos y el sistema de forma automática se va a encargar de la alimentación de palets vacíos a cada una de las dos estaciones para paletizar ¿de acuerdo? este paletizador en definitiva va a recoger la producción de las dos líneas que hemos visto y se va a encargar de manipular las cajas cuando se ha finalizado el palet lleno este sistema lleva el palet lleno a la enfadadora que vemos aquí en la imagen en la parte izquierda ya hemos dicho alimentación de palets vacíos pero también alimentación del interlayer el interlayer es esta pila de separadores que vemos en la imagen inferior derecha son unos separadores que depende del formato van entre las capas o en la capa superior o inferior este sistema de paletización versátil no solo es capaz de alimentar la pila de interlayer sino también de retirar el palet vacío de los interlayers que no tiene por qué ser el mismo palet de producción si seguimos adelante vemos que hay un software un software de gestión para configurar los formatos tanto los formatos de la encajadora como los formatos del paletizador esto esto lo que vemos en definitiva es el es el HMI es el HMI de operario se buscó que fuera un HMI muy sencillo donde configurar formatos futuros entonces hay una versatilidad y una flexibilidad en definir qué tipo de producto vamos a manipular qué tipo de caja y qué tipo de palet siempre con una visualización 3D que va a permitir al operario crear mosaicos crear agrupaciones de sacos para la caja de una forma muy muy fácil y además se creó un algoritmo para generar mosaicos para los palets de forma automática dijéramos que hay algo de inteligencia artificial aquí ¿de acuerdo? y luego lo podemos validar de forma visual una tecnología que también fue empleada un beneficio del cual es muy es muy comprensible es que cuando incorporamos sistemas en casa del cliente pues no siempre hay todos los perfiles disponibles a nivel de ingeniería sabemos que hay gente que programa PLCs personal que programa pantallas o incluso hace diagnóstico y cuando instalamos un robot pues muchas veces es necesario que haya ingenieros o personal de mantenimiento para utilizar este robot como mínimo para hacer un mantenimiento y un diagnóstico la tecnología de KUKA MX Automation nos permite en fase de operación que el robot sea diagnosticado y operado desde la pantalla de operario es decir la pantalla que estaría conectada al PLC ¿cuál es el beneficio de esta tecnología? pues que hace falta la mínima o prácticamente ninguna experiencia en robótica para usar los robots que se instalaron en este fabricante por último aquí vemos una imagen del layout extraída de la pantalla del usuario donde vemos la confluencia de las dos líneas donde llega la caja ya precintada con la bolsa del producto PetFood dentro y el robot va a estar paletizando tiene dos palets por línea porque mientras un palet está lleno y está siendo transportado hacia la enfadadora el robot puede seguir trabajando en otro palet vacío es decir vemos un robot lo mismo para otra línea confrontado a cinco estaciones en la parte central vemos los separadores y aquí al lado izquierdo vemos la versatilidad de este sistema que os he comentado de entrada de palets vacíos entrada de interlayers y si nos viniera un palet producido por otra línea que no ha sido producido aquí podríamos también alimentarlo para que vaya a la enfadadora final y ese palet también sea preparado para expediciones es decir tanto en el picking se supone el reto de manipular los sacos con ese material flexible con forma de cuña gracias a cámaras de visión 3D como en el paletizado también se consiguió el reto de paletizar gran multitud de formatos de caja y tener un sistema tan polivalente cuando pues este final de línea era mediante transporte manual o carretilleros moviendo palets vacíos rellenos de un lugar a otro y hasta aquí nuestra aportación con ese caso de éxito del packaging en la industria 4.0 agradecer al packaging cluster la invitación muchísimas gracias gracias Josep por la presentación y también por la practicidad de toda la explicación y ahora pasamos de la robótica finalmente a temas de control de calidad y visión artificial que será José Raccionero que es CEO de AIS Vision Systems que nos va a contar sobre soluciones integrales de control de calidad automatizado en la industria del packaging y nos hablará de estas distintas soluciones de visión artificial que están siendo ya más demandadas en este ámbito de automatización y veremos también pues algunos casos reales aplicados a la industria así que José adelante gracias bien gracias Alex gracias a todos los asistentes y al packaging cluster por organizar la sesión bien yo para que todo el mundo tenga claro un poco la estructura de la presentación voy a hablar muy poquito de AIS presentaros simplemente a quien no nos conozca después cómo creemos nosotros que las soluciones de control de calidad tienen un impacto muy claro en la industria 4.0 y cómo podemos explotar esas características de la industria 4.0 cuando hacemos control de calidad automatizado y luego voy a intentar ser muy práctico y enseñaros un muy breve vídeo de una solución y una solución en modo simulación que yo creo que va a ser muy interesante muy orientada al mundo del packaging y es una solución que está teniendo un crecimiento exponencial en el mercado español y en otros mercados que también que también toca AIS y por tanto esta es la estructura empiezo ya con la presentación de nosotros mismos de AIS AIS es un grupo de empresas que nace en Irlanda 20 años atrás 22 años atrás ya y tenemos como objetivo el desarrollar soluciones de control de calidad automatizado esto es un concepto muy amplio pero es realmente lo que hacemos el cliente nos plantea cuál es su problema el problema al que quiere abordar y nosotros vamos a hacer una solución que haga ese control de calidad con cámaras con sistemas de lectura con software con gestión de base de datos que cumpla con los objetivos del proyecto y que los exceda obviamente cuando es posible entonces bueno somos un equipo de ingenieros somos una ingeniería que aborda proyectos desde cero y que colabora también como no puede ser de otra manera en el mundo en el que nos encontramos en el que es mejor tener un área de conocimiento el nuestro es la visión y la trazabilidad y colaborar con empresas pues como los compañeros que hemos hablado de Kuka o de Tai o algunas otras ingenierías pues con las que nos complementamos la visión como sabéis se encuentra siempre en el final de la línea ¿verdad? uno produce y cuando ya ha producido controla la calidad de su producto y ahí es donde donde aparecemos nosotros donde normalmente ya es una línea en la que hay varios componentes por lo tanto tenemos que ser muy fuertes y lo somos en comunicarnos con esos dispositivos que ya existen dígase robots dígase pesadoras en demanda único dígase impresoras rotativas flexográficas offset impresión digital ahí es donde nosotros somos fuertes en acoplarnos a esas líneas que ya existen y aportar ese control de calidad automatizado voy a presentaros brevemente a las cinco soluciones top que se demandan en el mercado actual en los sectores a los que nosotros tenemos más presencia que son sobre todo medical device pharma artes gráficas y alimentación y os voy a enseñar pues bueno un poco pinceladas de lo que de estas cinco soluciones para que cada uno identifique obviamente ya podemos ampliar en un futuro para cada uno de los asistentes si hay interés en algo en particular y después os enseñaré esos simuladores visión artificial que es un campo muy amplio pero al final instalamos cámaras en las que vemos bobinas vemos packaging vemos producto acabado piezas inyectadas en plástico vemos galletas vemos cualquier tipo de producto que se pueda producir en una línea y con unos criterios que cada uno de los fabricantes puede establecer unos criterios variables en función pues de la gama de producto ya sabéis cada línea puede producir productos de diversas gamas con diversas calidades en función del cliente final hay clientes finales que tienen unas exigencias clientes finales que tienen exigencias distintas nuestros sistemas de visión se caracterizan por esa adaptabilidad por esa escalabilidad y esa adaptabilidad también que nos permite que un sistema hoy haga una cosa y de aquí a dos años cuando las tendencias y las necesidades del mercado han cambiado se pueda adaptar mediante el upgrade pues para que para que haga otras lectura de códigos y autoidentificación esto es una demanda como sabéis en casi todos los sectores está creciendo la demanda de trazabilidad ¿verdad? que va muy ligado a leer códigos a marcar códigos y a leerlos esto se puede hacer pues desde con motivos de alertas sanitarias en los que tenemos que retirar un producto tenemos que saber qué lotes están afectados dónde están esos lotes a dónde han ido eso nos lleva a serializar a marcar individualmente una matrícula en cada producto que sale por la línea pues bueno esto es algo que AIS también trabaja es importante si marcamos códigos poder verificarlos esto es algo que seguro que en el mundo del packaging estáis todos más que informados y es que un código de barras marcarlo está muy bien imprimirlo está muy bien pero hay que poder leerlo y para eso hay unos estándares desarrollados por la ISO la International Standard Organization y por GS1 en España GS1 es AECOC seguro que lo conocéis más a esos estándares nos dicen cuando marco un código bueno cómo sé yo qué es bueno o cómo sé que lo va a leer mi destinatario del producto en Alemania en Canadá o en China pues es importante que sigamos esos estándares como veis todas nuestras tecnologías van relacionadas y por último el control de artes el software ya lo he mencionado con la lectura de códigos el software ya sabéis al final es una cuestión de que generamos muchos datos esto voy a hablar después y esos datos hay que albergarlos en una base de datos y hay que permitir dos cosas una es que esos datos nos permitan extraerlos a posteriori y sacar conclusiones o digamos dar explicaciones a situaciones que se producen y que se detectan a posteriori y otra es anticiparse anticiparse teniendo muchos datos y teniendo una cierta inteligencia aplicada una capa de inteligencia aplicada sobre los datos se puede anticipar problemas en las líneas de producción vamos a mencionar después y el control de artes esto es algo que ya os digo es donde voy a centrar la parte final de la presentación tradicionalmente se ha hecho un diseño ¿verdad? un diseñador nos lo ha enviado al impresor al que le tiene su contratado el packaging o las etiquetas o los aluminios o el film el material que sea el sustrato que sea y nosotros pues bueno hemos hecho como buenamente hemos podido esos clichés hemos impreso y hemos comparado que lo que nos han pedido y lo que estamos imprimiendo coincida coincida con toda la precisión posible estas inspecciones realizadas a ojo son imprecisas y son lentas y entonces ahora existen ya soluciones muy potentes que nos permiten hacer esta comprobación muy rápido y de una manera muy precisa en visión artificial yo creo que en el mundo de packaging lo que más lo que más nos interesa y lo que más estamos viendo ya hace muchos años de esta tendencia es la necesidad de escanear de analizar bobinas que se imprimen bobinas o pliegos en los que estamos imprimiendo con la diferencia de que tradicionalmente veníamos del mundo flex o offset donde la información era información fija yo imprimía por seguir el ejemplo del que se ha hablado antes yo imprimía el estuche de unas galletas y ese estuche de esas galletas era siempre igual bueno para un mismo lote ese estuche era el mismo todo el tiempo ahora no ahora en un mismo lote voy a tener un estuche en el que hay un código promocional y tengo que entrar a una web y ver si mi código está premiado o no aquí entramos en el digital entramos en que hay información fija mucha todavía en un packaging pero también hay mucha información variable o alguna información variable y esa información variable hay que contrastarla bien porque no nos puede pasar que haya pues duplicados en el mundo yo tenía el ejemplo este del marketing en el que entro en un sorteo pero os podéis imaginar en loterías que es un sector en el que trabajamos mucho en pharma o en dispositivos médicos es vital que esa información variable nos sirva para después trazar hacia atrás ir hacia atrás y ver que el lote tiene tal característica que hemos detectado en el mercado entonces la información variable nos lleva a que los sistemas de visión los sistemas de inspección tengan que ser automatizados aquí veis bueno un ejemplo muy sencillo en el que estamos analizando una bobina luego vais a ver algún vídeo aquí veis un ejemplo esto es una necesidad bastante creciente también en el mundo de la encuadernación de libros en el que es muy fácil ahora se subcontratan pues también es una tendencia que lleva muchos años pero seguro que hace 50 años yo imprimía libros en mi idioma ¿verdad? y lo iban todos a un mercado local esto ya no es así ahora mismo el mismo libro se está imprimiendo en 5 idiomas en 20 idiomas en el mismo taller de impresión con lo cual al encuadernarlo no me puedo equivocar y mezclar páginas en un idioma y en otro y es fácil que eso pase porque a nivel visual o a una cierta distancia las páginas son iguales con lo cual ¿qué hacemos? introducimos en esas encuadernadoras sistemas de visión que son capaces de ver el detalle de si un texto está en inglés o está en alemán o está en castellano entonces es muy importante ahora además a la velocidad a la que van estas encuadernadoras de muchos pliegos por minuto es muy importante que ese control se haga con precisión y que no nos demos cuenta cuando hemos hecho una producción de centenares o millares de libros autoidentificación bueno todo lo que es lectura de códigos de barras esto lo vamos a pasar muy rápido ya os he hablado antes es redundante con la trazabilidad el software de esto os voy a hablar después más en detalle pero es algo que por supuesto es el core de la industria 4.0 es lo que os decía antes en explotar los datos que estamos generando voy a pasar esta presentación a la parte de software vamos aquí al control de artes en control de artes es algo que en el mundo del packaging estoy seguro seguro de que todos si no os lo habéis planteado ya tenéis soluciones algunos quizá seáis clientes de ICE en España o en otros países crear un arte un packaging al final tiene muchos pasos ¿verdad? tiene pasos en los que hay unos textos legales que sé que tengo que introducir y que me molestan pero tengo que ponerlos ahí entonces hay un texto legal que alguien escribe alguien lo maqueta lo pone en un illustrator en un InDesign comprobamos que los textos están correctos metemos toda la parte de grafismos logos información que nos parece que hace el producto más atractivo lo imprimimos hacemos una prueba de impresión esa empresa que nos hace los clichés hace unas pruebas de impresión para garantizar que nos está entregando lo que necesitamos lo pasamos a producción y hacemos unos controles postproducción y el cliente cuando recibe el producto también hace unos controles a recepción de materiales pues bien todo ese flujo de trabajo ahora se puede se puede automatizar tenemos soluciones en las que vamos a estar comprobando que no nos falta un guión que no falta un punto que el color sea el que toca que el color rojo de tal marca sea ese pantone y no ningún otro porque no nos lo van a aceptar en fin hay todo un ciclo y un un seguido de errores que se pueden producir potencialmente que tenemos que evitar y que vamos a poder evitar con soluciones de control de calidad automatizado esto lo voy a pasar después llegamos al mundo del 4.0 realmente el control de calidad ya existía antes lógicamente controles de calidad se han hecho siempre incluso el control de calidad automatizado ya se ha hecho desde hace muchos años no siempre o no no es ahora que nos ponemos nos planteamos el analizar una producción con una cámara o con un sistema automático lo que sí que estamos empezando a hacer ahora y es la auténtica revolución es albergar esos datos recogerlos e intentar usarlos después en nuestro beneficio hasta ahora los sistemas de visión que instalábamos ahora quiero decir unos años atrás antes de esta revolución esta industria 4.0 analizaban un producto generaban unos datos que se usaban instantáneamente para decidir si el producto era bueno no era bueno si era bueno seguían la línea y si no era bueno pues se lanzaban las alarmas que se tuvieran que lanzar pero esos datos que se acababan de generar ahí quedaban ya en el olvido ya no se usaban más generalmente salvo para generar un informe en el que había unas estadísticas de hoy he hecho un 1% de merma y un 99% de producto bueno e intentábamos empujar ese porcentaje obviamente a lo más alto posible en producto bueno y lo mínimo en merma esto está muy bien era un paso importante y era un paso necesario para llegar a donde estamos ahora y es que los sistemas de control en línea capturan datos esos datos se albergan en bases de datos y hay esas capas de inteligencia que nos van a permitir tomar decisiones a posterior y ver que la última vez que se produjo tal error vino precedido de una situación que no teníamos cuantificada pero que nos avisa del siguiente error y que por tanto nos sirve de baliza o de semáforo para actuar antes de que la línea esté produciendo producto erróneo entonces en las líneas de producción como decíamos al principio no solo hay sistemas de visión hay robots hay softwares hay escadas hay PLCs hay muchos elementos hay pesadoras en dinámico hay decenas de sistemas de automatización todos esos sistemas están emitiendo datos y esos datos los vamos a poder albergar los vamos a poder guardar en una base de datos vastísima que va a acabar teniendo mucha información pero que con la configuración adecuada nos va a saber dar estos datos valiosos para anticiparnos a los errores es decir resumiendo y sin pretender explicar a nadie algo que seguro que ya sabéis pero la industria 4.0 lo que nos está empujando a hacer es a usar todos esos datos que antes caían un poco en el olvido o se usaban instantáneamente y se dejaban después a un lado esto es algo que ya estamos aplicando a día de hoy en los sistemas de visión artificial aquí hay una gráfica esto es real es un proyecto real en el que tenemos unas tendencias de una línea tenemos unas paradas esa línea se está parando bien porque falta producto materia prima bien porque ha pasado algo al operario se ha tenido que marchar ha tenido que parar la línea porque es una línea en la que hay que supervisar bien esas gráficas nos están dando información nos están diciendo cuál es el mayor motivo de parada nos están diciendo que la otra vez justo antes de que tuviéramos que volver a cebar el sistema de llenado oye pues pasó tal cosa ahí está esa anticipación y ahí está ese software con el que ISO nos puede ayudar a reducir esas paradas y aumentar el ritmo de producción y la cadencia de las líneas es decir son unos datos predictivos que nos sirven para retroalimentar para volver atrás y darle información a la línea de producción esto vale un poco pues como os digo para reducciones de costes aumentar productividad obviamente la satisfacción del cliente que es lo que lo que busca cualquier fabricante de cualquier producto aumentar fiabilidad tener más información de cara a auditorías en vuestro en vuestro sector tenemos muchos casos de uso pero me voy a tener muy breve en algunos de ellos porque quiero enseñaros una solución y hacerlo un poco más didáctico este es un caso claro es un impresor de microfilms verdad es para alimentaria microfilm transparente volvemos tenía el problema de que hacía unos clichés entregaba los clichés a su cliente y bueno ellos habían hecho unas pruebas de impresión con unas rotativas de prueba que tenían no son productores de tirada larga por tanto ellos hacían el cliché lo comprobaban y lo entregaban a quien sí después hacía esa tirada larga pero tenían la necesidad de garantizar que el cliché estaba bien ya sabéis el problema si no es que el cliché llega a destino se empieza a imprimir nos damos cuenta de que está mal todo es un prisa hay que rectificarlo esto no es algo que se haga de un día para otro por tanto instalamos una solución que lo que permite es comprobar el digital el InDesign Illustrator contra la muestra la prueba de impresión y en esa comprobación que antes era imprecisa y lenta en formatos muy grandes aquí veis un escáner de 52 pulgadas esa comprobación ahora se hace en cuestión de segundos otro caso un impresor de papel Tyvek para de papel Tyvek para para sector Medical Device en el que cada uno de esos de esas bobinas pues va a tener un número de serie ya sabéis que en el mundo Farmer Medical Device ahora todo va serializado casi todo pues bueno tenemos que comprobar que los textos fijos están ahí que los contenidos gráficos y contenidos fijos están ahí pero también que el variable pues no se repite no hay duplicados verdad los números de serie que vienen de una base de datos estatal controlada regulada por Europa pues son los números de serie correctos para eso hace falta visión y hace falta software no estamos en el caso sencillo en el que veíamos manchas sin más sino en el caso en el que la información variable ya cobra un valor importante este es un caso que no tiene nada que ver pero bueno para que veáis que es un espectro amplísimo como este a este vídeo los vídeos siempre son un engorro por las presentaciones es un caso en el que estamos analizando una pieza una pieza de plástico de 66 milímetros inyección de plástico se le hacen 11 fotos a cada una de las piezas el robot viene nos deja la pieza nos da un aviso tenemos un motor que gira aquí hablo de muchos dispositivos cuatro cámaras este motor rotativo este robot que coge pieza y deja pieza buenas malas bueno todo esto le ha servido al cliente para reducir drásticamente las mermas porque cuando un molde está mal lo vamos a detectar antes de que se produzca más de una pieza es decir ellos producen detectamos que el molde está teniendo una tendencia a producir piezas malas y antes de que lleguen al límite en el que no se pueden entregar a cliente estamos detectando esos defectos defectos de metrologías de alta precisión o defectos de numeración bien vamos a vamos a ir muy rápido ahora tengo que compartir otra pantalla vamos a ver si soy ágil con esto parece que no lo soy dejamos de compartir y os comparto enseguida enseguida la pantalla del simulador venga bien bien enseguida vais a ver mi simulador si ya lo estáis viendo bien pues entramos en esta parte un poco más amena en la que vais a ver ese software esa solución de comparación de acuerdo yo tengo aquí un par de etiquetas que me parecen interesantes esta va a ser el master de acuerdo la etiqueta que yo como cliente final alimentación medical device automoción da igual el sector quiero en este caso hemos cogido como ejemplo una etiqueta de una botella de agua que es interesante porque además de un marketing de un diseño atractivo pues para que en el lineal llame la atención y sea esa la escogida y no la de el competidor que va a estar al lado además de eso tiene unas regulaciones hay que introducir unos datos de información nutricional que no son opcionales esto hay legislación que nos obliga a ponerlo y que es importante que esté bien que sea correcta entonces tenemos ese diseño que ha hecho el cliente que nos pide como impresores que le suministremos estas etiquetas y tenemos la prueba de impresión que nosotros hemos 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 impreso dos páginas en cada caso y veis el software es tan sencillo como pedirle que nos haga esta inspección lo que hago normalmente es deciros mirad las dos a ver si detectáis errores cuando tengo hago una presentación en la que en la que los los participantes están conmigo les doy la muestra física les digo buscad los errores y algún error se encuentra hay algunos que son un poco más rafales pero hay otros que no y eso es lo que da la prueba de la velocidad con la que con la que trabaja el equipo y la precisión aunque se encuentren no tardan lo que ha tardado esto que veis que son dos o tres segundos nos está enseñando muy claramente pues que en el maestro en el máster en el diseño original hay una H que al pasarlo a la muestra impresa pues bueno ese cliché estaba mal o ese diseño al transportarlo a nuestra impresión estaba mal y no no hay la H aquí hay un defecto mucho más insignificante digamos en cuanto a medidas pero que podría ser importante es un punto al final este punto podría estar en cualquier lugar y podría quizá en esa zona quisiéramos descartarlo podríamos hacerlo decir que esto no nos da como para tirar atrás el diseño pero ahí está el sistema lo ha detectado para que el usuario sea quien establezca el criterio retomando lo que os decía al principio según las necesidades y exigencias del cliente o del producto en particular tenemos otro verdad otro error es un error texto en el que pues bueno hay una hay una T de más nos vamos el sistema nos va a enseñar también perdón all pages vamos a ver he hecho solo una página vamos a hacer la página de atrás también para que la para que la veáis vamos atrás quiero que veáis todas las páginas la página de atrás también página 2 aquí tenemos otro bueno en la misma inspección pues bueno una n por una m verdad o un cambio de color este código pues por el motivo que sea sabéis que imprimir códigos en color rojo es la peor de las ideas porque los sistemas de lectura suelen usar luz roja con lo cual imprimir un código en color rojo es sobre fondo blanco al menos es una muy mala idea no se va a leer después el sistema también nos está detectando este 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 cambio de color por tanto errores en grafismos textos colores como veis también el sistema va a poder hacer lectura de códigos de barras o lectura de braille esto lo puedo enseñar después y no quiero alargarme más del tiempo de que disponía si alguien tiene una pregunta luego lo puedo enseñar lo importante es que este sistema nos va a guardar todos los reports que hagamos todos los informes en una base de datos y nos va a permitir recuperarlos después es decir esta información está ya en nuestra base de datos hasta que decidamos en una base de datos obviamente central del cliente de la que se hacen copias de seguridad que es una característica muy importante también yo he ido hablando de bases de datos lo importante es que nuestros sistemas ya a día de hoy todos los sistemas van a albergar los datos donde el cliente necesite que se alberguen ya sea en local ya sea en una base de datos que está en un web center de Estados Unidos no tiene ninguna dificultad no tiene ningún impedimento os voy a enseñar por último ultimísimo y si los compañeros del clúster si me tenéis que dar un límite o me decís pero va a ser muy muy rápido quiero enseñaros un caso en el que todavía tardaríamos más tiempo como es lógico en hacer la inspección que es en este press sheet en el que tenemos un diseño lógicamente contra muchos contra esta hoja en la que he intentado concatenar los diseños pues para aprovechar al máximo el papel y tener la mínima la mínima merma lógicamente esa inspección a ojo pues bueno sería lenta y como todos sabemos cuando llevo una dos tres las hago bastante bien pero cuando tengo que hacer 18 que son las que nos está encontrando aquí pues bueno ya voy a ya voy a tardar algo más en encontrarlas entonces tengo que seleccionar aquí single page entonces en esta inspección el sistema está cogiendo un solo máster obviamente hay un diseño de un estuche y lo está comparando contra todas las muestras que acabo de escanear que acabo de pasar de mi hoja de impresión de mi hoja de pruebas que acabo de pasar por la impresora esto os podéis imaginar que yo lo tenía preparadísimo pero ahora está encontrando aquí unos errores gigantes que no eran que no eran mi intención había unos errores puestos ahí con toda la intención vamos a hacer así sin que automedio como veis es tan sencillo como arrastrar los archivos o capturarlos con el escáner si los tengo ya primero nos busca las repeticiones va a encontrar todas las que haya y es muy interesante todo el sistema está concebido pues para aprovechar al máximo el tiempo y tan pronto como encuentra la primera repetición bueno vamos a vamos a opiar ahora estos errores grandes que se están encontrando tan pronto como encuentra la primera yo ya puedo empezar a revisar los errores ¿de acuerdo? y a decidir si los incluyo o los excluyo del report con lo cual él está trabajando en background en las siguientes revisiones en las siguientes posiciones poses de esta hoja a la par que el usuario está generando los criterios digamos añadiendo o excluyendo las pruebas que las diferencias que hemos encontrado todo esto obviamente después se va a generar en un report que va a tener que pasar por un proceso de firma con lo cual aquí estamos resumiendo ya y para acabar la sesión estamos abordando desde con el mismo software os lo he enseñado pero lo puedo enseñar después desde la parte de textos textos legales que van a pasar a un diseño ya maquetado la parte de contenidos de grafismos de brailes de códigos de barras a el uno contra muchos es decir estamos en todo el ciclo en todo el ciclo desde el diseño hasta la impresión y el uso final del packaging esto lo podemos hacer como os imaginaréis con estuches con etiquetas con prospectos de pharma con manuales de instrucciones con latas envases cilíndricos ya hay escáneres para envases cilíndricos y con y con tradicional bovina en cualquier material en cualquier sustrato pues bueno lo vamos a dejar aquí ahí se está ahí se está en Sabadell y opera desde aquí en toda España tenemos sedes en otros países en los que podemos dar un servicio técnico pues más más rápido en Irlanda en Reino Unido en Holanda desde ahí abordamos un poco toda Europa y esto es todo por mi parte muchas gracias a todos espero que os haya parecido esta parte de la presentación y a disposición cualquier pregunta gracias José y gracias a todos los ponentes vamos sobre tiempo correcto es decir que sí